Con capital europeo, en 1897 se funda la empresa Sociedad Española del Acumulador Tudor, con domicilio social en Madrid y factoría en Zaragoza. Se instala en la antigua fábrica de harinas La Pilar, en la confluencia del actual Camino de las Torres, con el Paseo de Sagasta. Inicia la producción de baterías en 1898. Originalmente, suministra sus productos a compañías ferroviarias y de alumbrado, extendiendo su campo de acción al sector automovilístico, en la segunda década del siglo XX. El 1 de octubre de 1935, se produce un pavoroso incendio, que destruye el edificio principal y causa elevados daños al resto de dependencias. Con la guerra civil, se constituyen de facto dos empresas. La de Zaragoza, que abastece al bando nacional, y la de Madrid, que aprovisiona al republicano. Tras la guerra civil, únicamente continúa operando la factoría ubicada en la capital aragonesa. El incendio, el crecimiento de la ciudad, y la toxicidad de los materiales con los que se trabaja, animan a la empresa a trasladar sus instalaciones en 1945, al kilómetro 2 de la carretera de Logroño, en el punto en el que se encuentra con la avenida de Navarra. De ese periodo histórico conservamos memoria, gracias a los espléndidos reportajes fotográficos, de autor desconocido, que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, merced a la generosa donación realizada por la empresa. común, la propiedness del 114 de la ciudad, virtualizada por la comunidad, las moléculas de la industria no David, absolviendooms de la砂pa de la capital. ек. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.